Por pensar que tú volverías conmigo y saber que ahora tú tienes abrigo, aquí se va muriendo mi alma y va creciendo este vacío en mí, que no lleno con nada. ¿Por qué la vida no me dice nada? ¿Por qué tengo temor a las miradas? Aquí se va muriendo mi alma y va creciendo cada día más el cielo de mi esperanza. Este amor, el que no me deja vivir, el que no puedo resistir, pues muy adentro se quedó, como la luz que nunca se apagó, como la noche eterna que nunca amaneció. Olvidar, ¿cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar y ahora tengo que denunciar a lo más bello que jamás sentí, pero ahora solo lleno y tú ni te acuerdas de mí. Pero ahora solo lleno y tú ni te acuerdas de mí.